Bienvenidos a otra noche de Pelipodcast con Jorge y Jalil Como siempre, sabrán que les traemos ciertas variedades de películas poco conocidas A veces un poco ácidas, lo que refiere a su contenido audiovisual Realmente, no sé lo que piensen sus directores, pero bueno El día de hoy les traemos esta joya, un poco perdida en el tiempo Se llama El Maestro del Disfraz ¿Jorge? ¿Qué tal Jalil? ¿Cómo estás? Sí, el día de hoy vamos a hablar de la película Masters of Disguise Que sería Los Maestros del Disfraz Que nos trae una premisa que puede sonar algo sencilla Pero créanme que la película es un cago de risa en todo momento Hay momentos en los que acude a un humor bastante sencillo Pero créanme que de momentos sí se ve muy bien ejecutado Y de momento da un poco de cringe la película Pero está bien, está pasable Es una película que la puedes ver con tu familia, con tu abuela, con quien vos quieras Y te cagas de risa Vamos a empezar comentando Dando la reseña, la crítica correspondiente a esta película Primero que nada, te pregunto a vos antes de que podamos seguir ¿La volverías a ver? 50-50, usted me entiende, es y no es A ver, es una película que deja muchos sentimientos encontrados Como dice Jorge, porque genera cringe A ver, para el año de la película Su humor estaba bien y era entretenido Pero ya estamos en el 2020 Enero no termina más Y me parece un humor un poco ya muy anticuado Por demás O sea, recurre mucho a chistes Chistes de pedos Chistes de pedos Suena un pedo salvaje Ahí está Humor de calidad en este podcast Humor clase B La verdad que sí, o sea, chistes de pedos O un humor, ¿has visto un poco Pikantovich? Sí Sí, sí, sí Pikantovich, respecto a, ¿cómo les puedo decir? Eh, hace referencias a ciertas cosas Un poco sexuales, por así decirlo Pero, todo piola, ¿no? Todo piola con la película O sea, ¿vale la pena verla? Sí Verla con amigos, también Pero con amigos, con un humor particular Que se prendan, o sea Si vienes con alguien medianamente serio Tú decís ¿Qué es esto? Sí, no me hagas perder el tiempo Media hora de mi vida, al pedo No, rajá Eh, pero sí No sé Vale la pena Sobre todo hay una escena capánchula de Grinch Y a mí me da risa Así que queremos un veredicto final Que es una escena del Club de las Tortugas Sí A ver Eh, vamos a ponernos en contexto Tenemos, este, varios actos durante la película Pero, eh Creo que nos estamos adelantando Vamos a A comenzar desde el principio Quiero que sepan que de entrada Yo esta película de cinco estrellas Le doy dos y media O tres Ya creo que estaría siendo bastante generoso La premisa que nos trae la película Es de una familia italiana Que, este, bueno Recurre a muchos estereotipos Pero vamos a dejarlo eso de lado Eh, tenemos a una familia Que ha sido, eh Maestros de disfraz Han sido todos los familiares de generación en generación Pero, ¿qué pasa? Tenemos a nuestro protagonista Que es Pistacho Hijo de Fabricio Y, bueno, después tenemos al padre del padre Que vendría siendo el viejo El abuelo Que, de hecho, no tiene nombre Le dicen el abuelo y punto No, no El abuelo de Disguise Claro, el abuelo de Disguise Que le dicen así Eh, bueno, después tenemos a personajes como la mama Que queda ahí en la mama Este, después está el interés amoroso de Pistacho ¿Sí? ¿Algo más? Sí, Pistacho tiene un complejo muy hardcore de Edipo Pues se zarpa de Edipo el chango Sí, bueno, si lo analizamos El tipo tiene, tiene O sea, busca un interés amoroso que se parezca a su madre Ahí está alterado el Edipito del chabón Eh, bueno, finalmente después tenemos a Un personaje que vendría siendo la lluvia Eh, que se llama Jennifer A ver, la película arranca Con el padre Eh, siendo joven El padre de Pistacho Que andaba disfrazándose por ahí Haciéndose pasar por una chica Y mete en la cárcel A un tipo, eh Que vendría siendo el villano de esta película Y, gracias a él Lo encierra por 20 años Ahora bien El tipo, después de esos 20 años Arma un plan Pero bueno, antes de ver ese plan Vamos a pasar a la presentación del personaje ¿Sí? Que es lo que más está interesando El padre, primero que nada Hay que entender de que Eh, no quería que su hijo Sea como un agente O que ande ahí disfrazándose Y haciendo el bien Entre comillas Porque para eso Eh, se disfraza la gente Si lo traemos ahora La actualidad es como hacer cosplay De Trump O de cualquier líder político Y básicamente se hace pasar por él Y listo La gente nos creería Hacer un O sea Esta familia lo que hacía Con mediante los disfraces Era desbaratar A grandes ladrones Por ejemplo Había un tipo Que se disfrazaba De un pariente pistacho Muy bien Muy antiguo Que se había disfrazado De este presidente americano De Abraham Lincoln Sí Porque Abraham Lincoln No sabía dar discursos Y lo tenían que elegir Abraham Lincoln Y el tipo se disfrazó De Abraham Lincoln Y dijo Yeah Este es el año del funky Y empezó a bailar Y bueno Abraham Lincoln Fue presidente americano O sea Unas cosas así De bizarras O como que los padres Fundadores americanos Estaban por cortar un árbol Y era uno de ellos Disfrazó Y sale corriendo el árbol Sí Le dice No George Hoy no vas a cortar tu árbol Bueno Es referencias Norteamericanas Que han sabido O sea Han jugado un papel Muy bueno Durante la película Y que se han desenvuelto De una manera Bastante excelente O sea Entiende la referencia Que es el punto Que eso Eso está Lo bueno Es un humor Muy americano Sí Pero limpio Al mismo tiempo Si no manejas La cultura popular Pop americana Y la cultura popular General Shanky A que voy con eso O sea Que si no tienes La primaria hecha En Estados Unidos Muchos chistes Se te escapan O sea Lo único que pillé Yo por mi cuenta propia Fue lo de Abraham Lincoln Y las cosas más modernas Que bueno No voy a tirar spoiler Pero hay un pelo Muy famoso Pero para después Bien Continuando Con la línea De referencias Y cosas Que hemos visto Eso Está por un lado Pero Volviendo a la historia Principal Como el padre Lo ha protegido A su hijo Durante todo este tiempo ¿Qué hace? Pone un restaurante Como todo italiano Y se pone a servir comida Y pone a su hijo Para que trabaje Obviamente Ahora El tipo Tenía su interés romántico Que era esta chica Que se parecía a su madre Alto complejo de Edipo Pero Esta chica No le da un 5 de bola Y lo rechaza Y encima Se va con otro mesero Cabe destacar Que él también era un mesero Es decir Que bueno Eso es lo que pasa Este Y vemos como un personaje Bastante perdedor Con el que cualquiera de nosotros Podría empatizar Muy fácilmente Pero Vamos a ver Algo aquí Que sigue Con la línea de referencias Que me sigue matando La risa Que es cuando llega el abuelo Al estilo de la película Del exorcista El exorcismo De Emily Rose Para quienes no recuerdan Esta película Cuando suena la música Llega el viejo Y tenemos una escena De espaldas El abuelo Llega así La referencia Está muy clara Si Me creas Con lluvia y todo de fondo But Wait a moment Espera ¿Estás diciendo Que nosotros Nos sentimos Identificados con él? O sea Ya sé que hace mucho Que no tengo novia Pero guay No bueno No 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 Yo no he dicho Que vos te sientas Tocado ni nada Bueno Eso sería Lo tuyo ¿Dónde te tocó La referencia De Pancho? ¿Dónde te tocó La referencia De Jorge? Aquí en el corazón Aquí en el corazón Sí guacho No tengo pareja Muchachos No me busquen en Tinder Pero En los comentarios Si tiene alguna amiga Place Para su Carismático Por favor Bueno De pasar a hablar De películas Hemos hecho Nuestro anuncio Nuestro corte comercial Pero bueno Ya estamos de vuelta aquí Pasemos con el villano Tenemos A nuestro villano Que se llama Brent Que bueno El tipo ¿Qué es lo que hace? Una vez que sale De la cárcel Genera un plan Y el plan Básicamente se basa En secuestrar A los padres De este tipo Y lo logra Si Los padres Obviamente Se han resistido Pero bueno Todo esto ha sido En vano Y bueno Aquí es donde Tenemos El inicio De esta película Porque el tipo Se empieza a preguntar ¿Dónde carajo Están los padres? Y al mismo tiempo Volviendo con la escena Del abuelo Que aprecia El estilo Del exorcista Lo tenemos aquí Ya le dice Tu padre Te ha ocultado Todo esto Durante todo este tiempo Y vos realmente Sos un tipo Con muchas habilidades No solamente Te puedes disfrazar Puedes imitar voces Puedes sentir Lo que vos sientes Y si lo llevamos Al plano de Marvel Sería como convertirse Básicamente en un scroll Como para que Hagan la idea Pero ¿Qué pasa? El tipo Obviamente No sabe hacer todo esto Pero asumimos Que es como Que tiene que despertar El ultra instinto A lo Goku Más o menos Ahora El abuelo Le va a enseñar Todo Y lo va a hacer Paso a paso Durante la película ¿Qué es lo que pasa? Le dice No, o sea Es que Vos vas a necesitar Un asistente Consiguen a 50 personas Y de esas 50 personas No escogen a ninguna Pero ojo Escogen a una chica lluvia Que se aparece A último momento Que resulta ser La madre De un nene Con quien Él estaba jugando En escenas anteriores Ahora bien La película Es bastante predecible En ese aspecto Porque sabemos Que él va a terminar Eventualmente Con esa chica Y va a ser El padrastro Del nene Pero antes De que eso pase Vamos a ver Como esto Se van llevando De una manera Que al principio Parece no pegar Y al principio Parece ser Bastante incómoda De hecho La chica Solamente va Y dice Necesito la plata Y los viejos Y los viejos Le dicen Contratada La contratan Y bueno El viejo Después de esto Se va Y no aparece Sino hasta Finalizar la película Después que tenemos Momentos en donde Van y buscan Pistas De hecho La chica Si no era por la chica El vago No iba a encontrar Nunca a sus padres Porque es Es un pelotudo Vamos a decirlo El papel Es ser pelotudo El tipo El tipo Más que pelotudo ¿Cómo te puedo decir? Esto es lo que yo creo El vago Al tener los talentos Digamos Reprimidos Quería Quería demostrar Sus talentos De maestro Del disfraz Latentes Entonces Por eso Él tiene esas cosas Como que les gustaba Smoking ¿Cómo era esto En español? El smoking Es como Reparar O imitar Claro Eso Perdón Él reparaba a la gente Y a la gente Le parecía una falta De respeto Una falta de respeto Pero era porque Eran sus talentos Innatos Que despertaban Y le gustaba Disfrazarse Otra cosa Es que Bueno Por tras de eso El tipo Tiene una conducta Un poco No sé Introvertida O medio boluda Como dice mi compañero Con los adultos Por eso Ninguna mina Lo tomaba en serio Y ni siquiera Su propio padre Lo tomaba en serio Y hacía que Lo menospreciaban A la gente En general Y ahí Entran En 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 plano Dos personajes Que son los tipos Brian Que son malos Y grandotes Y bueno Estaba el mesero Que Cuando él Caminaba con todos Los platos de comida Demostrando su gran Talento de mesero Le dice Brian A A nuestro Prodatorista Que no lleve tantos Platos Y le dice Mira Y aprende Y cuando le dice eso Brian se enoja Y le pone la traba Y le tira la comida A los comensales Y les empieza a limpiar Los lentes Se pone nervioso Pues sabe que se mandó Una cagada Y lo primero que hace Es rallarle queso Sobre la cabeza Donde tiene la pasta Con las albóndigas Y después cuando se va Se encuentra con una escena Muy fuerte para él La chica Que a él le gustaba Que se parecía Bueno a su mamá En cierto modo Estaba besándose Con este mesero Y bueno Se siente muy mal Se siente herido Porque él Él tenía un apodo Muy dulce para ella Que era Mi pastelito Si mi pastelito Y bueno Su pastelito Estaba siendo comido Por otro Nunca mejor dicho Claro Bueno Y bueno Cuando la conoce Esta otra chica A la que nombro Mi compañero A Jennifer Jennifer También estaba en una pareja Con un tipo similar Pero un poco más Avivado ¿Por qué? Porque este tipo Chamuchaba Que le interesaba El hijo de Jennifer Pero realmente no Lo que él quería Era agarrarse a Jennifer Y listo Y realmente A nuestro protonista Le interesaba El pequeño Era un cariño genismo Y bueno Transcurre esto Él descubre Sus habilidades Y bueno Le demuestra A Jennifer Que su pareja Era un cualquiera Y como lo hace Cuando van a un bar Se encuentra Con una escena Muy Muy fuerte Que es El novio de Jennifer Con La que era La mujer que le gustaba A él O sea La que se parecía A su mamá Y ahí es cuando Él saca Las habilidades De maestro De No tiene un nombre Las artes marciales Que no Cuestión que peleaba Con la palma Abierta y dura Así como cuando Quieren aplaudir Así Estilo Estilo de combate Italiano Más que nada Era básicamente Decir ¿Quién es tu papi? Y meterle un zape En What's your daddy ¿Eh? What's your daddy ¿Eh? Así Con esa tonada Italiana Que es con la que juegan Durante todo El transcurso De la película De hecho Eso es muy importante Aprendes técnicas De defensa Si a vos Quieres pelea Meterle un parchazo Y decirle What's your daddy El what's your daddy Merma Su coraje En el combate Porque el tipo Ya empieza a dudar De quién es su papá Y como vos Los cacheteas Le genera un rama De freud Y hace un regreso A su niñez O sea Lo estás matando Mental Y físicamente Al vago loco Alta técnica De arte marcial Bueno Este Siguiendo con esto Eh Es de esta manera En lo que Paso a paso Eh Vamos descubriendo Hacia dónde Estaban los padres Pero obviamente Mientras los padres Estaban secuestrados El papá de pistacho Fabrizio Fabrizio Exactamente Estaba siendo obligado Por el villano A robar objetos Objetos Que son Este Históricos Como Las campanas de la libertad Una réplica O no recuerdo Si era Básicamente El módulo Del apolo 11 Etcétera Eh El tipo va robando Pero como La constitución La constitución Exactamente Pero el tipo Se desfraza De un De un De un Colledor famoso O sea Y realmente El de seguridad Hace como que Colle el de seguridad Como las olimpiadas Cuando pasa los palos Esos en la carrera De relevos Y le da la constitución Y el otro Se va corriendo Con la constitución Si No Bueno La película Como hemos mencionado Anteriormente Eh Te caga de risa En todo momento Pero Volviendo con el plan Maestro del tipo Es básicamente Robar cosas Eh Obligándolo Al padre De pistacho Y amenazándolo Con hacerle algo A pistacho Y con hacerle algo A la mujer De él Que también Estaba secuestrada El único Secuestrado Que sale Así de esa manera Es este Fabrizio Quien es obligado A robar Como hemos dicho Anteriormente Ahora bien Como lo hace Eh Haciéndose pasar Por diferentes Personas De hecho Llega un momento En el que te caes De risa Porque Eh Se hace pasar Por Jessica Simpson Y en ese momento Decíamos Che Realmente Será una doble De Jessica Simpson O realmente Jessica Simpson Se ha prestado Para hacer esta película Y Grata Y increíble La sorpresa De nosotros Cuando nos damos De que sí Efectivamente Se trata De Jessica Simpson Así como también Después tenemos Apariciones como Eh Kenan No sé si recuerdan La serie De Nickelodeon De los 90 De Kenan Tenemos la participación De Kenan Y la participación Estelar Del cabello Del pelo Del cuero cabelludo Completo De Bruce Willis O sea te da a entender De que Bruce Willis Claro Le dio el cabello Disfrazó de algún El tipo se disfrazó de algo Que convenció Bruce Willis De raparse la cabeza Y vender su No sé Si es muy bizarro Pero no Bueno Esa para mí Es la cereza Del pastel Porque no me esperaba Ese chiste Y está Muy bien ejecutado Está muy bueno También Otro personaje Es Nombraste a la A Jessica Simpson Que no Estaba Kenan Kel Y también estaba Un personaje Que capaz que No sé con ustedes Un joven De apellido Cosgrove Que actuaba En las series De Disney O sea Es una película Con un humor Tan básico Que Que vos Mira a los atores Y debes pensar No sé Quien se presta Para el boludeo Y ves Mucha gente famosa También había actores Famosos De la Vamos a decir De la época En la que yo no había nacido Que los busqué ahí Y por ejemplo El villano El abuelo Y el padre Han sido actores De renombre Del cine americano De su momento Estoy hablando De los años 50 y 60 Que yo no conocía Pancho creo que tampoco De hecho Hemos buscado Y creo que unos cuantos Ya no están con nosotros Como el abuelo El abuelo Disguise Y bueno Fue algo increíble Ver un elenco Tan Tan prominente Creo que es la palabra Que busco Para una película Tan Tan chola Si bueno A ver La película Es super básica Si analizamos Ese aspecto Si tenemos A un tipo Que no sabe su origen Después lo descubre Después entrenado Sus padres Son secuestrados Tienen que saber A donde queda Como va a solucionar esto Aparece su abuelo Le enseña Después lo deja Va Descubre Y llega un momento En el que Termina secuestrando A su asistente Que es lo que no hemos mencionado Hasta el momento Secuestran a Jessica Y el tipo se queda como Eh Que voy a hacer ahora Y es en ese momento En el que él Abre un artefacto Que le había dado Su abuelo Que le ha dicho Abrí esto Cuando necesites Mi ayuda Y cuando no sepas Que hacer Y el tipo Lo hace Y se revela Un holograma Al estilo Star Wars Que era como algo Pregrabado Que le decía Che Vos tienes que hacer esto 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 Y el tipo Va Lo hace Y se termina Confrontando Al villano Y cabe destacar Que el tipo Se había formado Como una especie De Tienda online Donde pretendía Vender todas las cosas El mercado negro Ebay Se llamaba O sea Black Market Ebay El libro Del maestro Los disfraces Es un libro De esos que abren Con relieve No, no es relieve ¿Cómo se llama? Libro con ¿Vos me entiendes Que digo? Si Es un libro De niño Y supuestamente Es un libro Asestral Que se ha pasado De generación A generación Y simplemente Tiras de unos hilitos Y los personajes Se mueven Etc Encima El libro le dice Que es lo que Tiene que hacer Exactamente Porque Él abre Una página Nomás Sale algo El relieve Y lo que dice Tú tienes que aprender Las técnicas Del maestro De disfraz De tu abuelo O sea No había más Sabiduría milenaria En el libro ¿Visto? Hacía lo que el abuelo Te diga Y punto Pero este Bueno Volviendo ya Con la faceta final De esta película Tenemos Como hemos dicho El Marketplace El plan del villano Era vender esto Y total Si era descubierto Él ya tenía Un plan B Para su gran plan maestro Que era Lavarle la cabeza A Fabricio Disfrazarlo De él Total Si lo mataban a él El mundo Ya va a creer Que él estaba muerto Mientras tanto Él tenía planes De escaparse A Costa Rica Ahora bien Él Claro ¿Por qué a Costa Rica? No lo sabemos El caso es que El tipo Se escapa Y logra Que el padre Se confronte A su hijo Porque el padre Se había olvidado De quien era De hecho Él creía Que él era el villano Pero hay un momento En el que Vuelve a aparecer El abuelo Pero el abuelo No interfiere No nada A pesar de Su experiencia Porque creo que Si el abuelo Se metía La película Terminaba ahí Había que darle Espacio a Pistacho Pistacho ¿Qué es lo que hace? Ponerse un calzoncillo En la cabeza Y decir Soy yo papá Bla 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 Y tenemos Una referencia Una muy buena Referencia A Star Wars En la escena Donde tenemos A Dark Vader Diciendo Yo soy tu padre Que ha sido Una referencia Bastante implícita Porque llegó Un momento En el que Están en una estructura Y Pistacho Está colgándose De una mano Y el tipo Le dice Vos sos mi padre Vos sos mi padre Y la referencia Estaba ahí Era imposible No notarlo Está buena La película Porque la entiendes La referencia La hacen sobre El módulo espacial O sea Para que tenga Más redundancia Con el espacio Y Star Wars Era el módulo espacial Del Apolo 11 O sea Por Dios Que más sigue Y Ay no sé si contar Esto es medio Spoiler Lo del final De la película La escena extra Nuestro villano En Costa Rica Descansando Se encuentra Con Es contabos Con Bush Bueno El caso Es que ya Si pasamos A la escena final Porque después De esta referencia Nos damos Con que Todas las familias Se unen Incluyendo a Jennifer Que la aceptan Como la señorita Disguise Claro Mujer de pistacho Los tres Abuelo Padre Y hijo Bueno Nieto Para Para el otro Termina yendo A Costa Rica Se encuentran Con el tipo Pero el tipo Este Lo ven De otra forma Pistacho Se había disfrazado Del presidente De Estados Unidos De esa época George Bush Y los otros Y los otros Como los Los matones De los Los secuaces Del villano Por eso Cuando él Chasquea los dedos Aparecen los otros Tipos Y bueno La película Termina con Con ellos Tirándolo A la piscina Y para Rematar Preguntan Che ¿Está vivo? Y ven que se tiran Unos pedos Y salen Unas burbujas Ha sido tan fuerte El pedo Que hasta la gente Que estaba en la pileta Hacía caras muecas De asco Y bueno Y retomando Con el tema De los pedos Para finalizar Este podcast Para dar Opiniones finales No me gustan Los chistes de pedos En la película Porque se me hace Un recurso Muy sencillo Para hacer humor Pero este Créanme Que el recurso Está muy bien Utilizado Porque A ver Ha habido Un uso Y un abuso Pero al mismo tiempo Se ha generado Un momento En el que Vos no te lo esperabas No es la típica Escena En la que El tipo Se tira un pedo Por tirarse Sino que Aquí te dan a entender Como que el tipo Tenía Problemas Para controlar Sus gases O algo así Y justamente Salían en los momentos Menos inoportunos Perdón En los momentos Menos oportunos Quise decir Porque justo Cuando el villano Daba su típico Discurso de villano Se largaba un pedo Que nada que ver Y era ya anticlimático Su risa malévola Y era Ja 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 Claro y bueno Y se cortaba La risa Y se cortaba Toda Visto O sea Nadie te puede tomar En serio Como villano De una película Si haces eso Pero bueno Este Para finalizar La película Si Está buena La volvería a ver No Ni en pedo Pero este Las recomiendo Si están abullidos En un domingo Les recomiendo En definitiva La clasificaré Como una película Dominguera O como una película Que puedes ver en familia Pero no creo Que te de ganas De volver a verla Pero este La película No quiere decir Que eso sea mala Tiene sus momentos A excepción De una que da Bastante cringe Como es la escena En la que El tipo pistacho Se hace pasar Por una tortuga Pero no quisiera Hablar de eso Es demasiado cringe Jalir ¿Quieres dar Una última Opinión De esta película Antes de irnos? Si Me ha encantado La película Y su humor Básico Pero muy bueno Por cierto Próximamente Traeremos Otra película Muy buena Que no quiero Tirar spoilers Pero va a ser Con un personaje Muy clásico Y reconocido Pista Es chino Otra pista Jackie Chan Y creo que Owen Wilson Les va a gustar Os prometo que si Muy bien amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Escuchar este podcast Y nos estamos viendo Mañana Cuando suba El resumen De Bad Boys 1 y 2 Espero que hayan Disfrutado de esto Al igual que nosotros Al hacer este podcast Y nos estamos viendo En la próxima Bye bye